hola bienvenidos a este canal mi nombre es Belkis para todos aquellos que no me conocen el día de hoy quería darles dos mensajes muy importantes el primero es agradecerles a todas aquellas personas que se han suscrito al canal y a las que no pero igual han visto los vídeos muchas gracias por darme la oportunidad en medio de tanto creador de contenido para ver que tengo para ofrecer y que esos vídeos le sean de ayuda que ustedes hayan podido decir wow esto me sirvió así que yo me doy por bien servida de poderles ayudar en lo que puedo con lo poco mucho que sé sobre algunos aspectos del cabello así que muchísimas gracias el segundo mensaje me parece muy importante porque es algo que en los últimos cuatro años ha venido transformando mi vida y es acerca de esta palabra que la tenemos tan olvidada es la misericordia vivimos en un mundo el cual cada vez la maldad está en aumento como dice la palabra de jesús a medida que se aumenta la maldad el amor de muchos se enfriará no y todos esperamos un cambio pero debemos de saber que el cambio comienza por nosotros mismos yo los invito a que ayuden no es una obligación lo que les estoy diciendo es una invitación de que ustedes tomen esa decisión y salgan ayudar a las personas que lo necesitan mira en la palabra de jesús hay algo que dice y es amarás a tu prójimo como a ti mismo si haz por los demás lo que quisieran que hicieran contigo hoy estamos arriba mañana quien sabe tal vez el día de mañana necesitamos a alguien que nos tiendas a mano y nos ayude con equis oye problema y es importante hacer esta práctica así no nos paguen de la mejor forma sí pero es importante que llevemos este amor lo más que podamos cuantos no tenemos quizás en el armario ropa que no usamos hace mucho tiempo zapatos esa ropa sus zapatos están esperando por alguien que lo necesita que está descalzo que tiene su ropa sucia rotas esa prenda sería de gran ayuda para esas personas también podemos compartir un plato de comida con alguien un vaso de agua abrazar a alguien darle un consejo ayudarlo con sus medicamentos si es que lo necesita dios mío hay tantas formas de ayudar de poder aportar ese granito de arena esa es mi invitación este mensaje también lo hablo por todas aquellas personas que dicen creer en dios pero que tal vez están todos los fines de semana en sus iglesias pero no vuelte a ver al que está afuera al que lo necesita cuánta gente aguantando hambre aguantando frío enferma y nadie se acuerda de ellos yo este mensaje no lo digo por decirlo porque también lo he puesto en práctica en estos últimos años al principio no es fácil sí y más si estás en un mundo en el que no te enseñan mucho el compartir el amar a tu prójimo te enseñan todo lo contrario a ser egoísta primero yo segundo yo tercero yo pero créanme que poco a poco cuando uno va experimentando eso del despojo la satisfacción que se siente es grande que alguien te digan gracias gracias porque necesitaba este bocado de comida porque necesitaba este consejo porque necesitaba este abrazo me hacía falta ustedes lo van a experimentar y como les digo traten de practicar con los demás lo que les gustaría que en algún momento practicarán con ustedes la misión de este mundo es servir si por algo muchos estudiamos una carrera no decidimos ser médicos contadores arquitectos y un fin de cosas para ese conocimiento que adquirimos o ese don que tenemos ponerlo al servicio de otros obviamente por eso pues uno recibe una remuneración no pero también puedes ayudar sin esperar nada a cambio y esto se los digo no por creerme más sí porque cometemos tantos errores que no somos buenos a lo que podemos aspirar a hacer es justos me gustaría compartirles una cita bíblica y es isaías 58 donde habla del ayuno y no tiene nada que ver con aguantar hambre o abstenerse del alimento tiene que ver con lo que acabo de hablar con ayudar yo espero que este mensaje les sea de ayuda que en algún momento pueda tocar el corazón de alguna persona y podamos entre todos empezar a practicar mucho más esto dios los bendiga compartan este mensaje y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto